Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea mucho hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Para todos les sobra valor Y tampoco ha podido evitarlo También ha llorado por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea mucho hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Por eso les digo No importa la ley Porque en todo el mundo Al embrujo de un beso La reina es el rey Tú eres como el agua Que bebida en la montaña Tú eres esa lluvia Con la que se baña el alma Eres una estrella Por la madrugada Eres luz que llena Todas mis mañanas Tú tienes en los ojos Un lenguaje sin palabras Tú Llevas en los labios Agua dulce azucarada Tienes la belleza Que jamás mirara Eres una reina Eres una dama Tienes en los brazos El calor Que yo buscaba Sabes comprenderme Como yo necesitaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente la mitad Que me faltaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente la mitad Que me faltaba Tú Dejas a tu paso La mejor de las fragancias Tú Entras en mis sueños Cuando se te da la gana Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cara Y me gusta el ritmo Que lleva tu falda Tienes en los brazos El calor Que yo buscaba Sabes comprenderme Como yo necesitaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente la mitad Que me faltaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente la mitad Que me faltaba